Música Un proyecto que permitió refuncionalizar 235 metros cuadrados de planta baja Construir 250 metros cuadrados de entrepiso Y 250 metros cuadrados para las 3 aulas de la planta alta Música Fue nuestra facultad que hace 4 años atrás ofrecía únicamente la carrera de contador público Hoy está ofreciendo además la licenciatura en economía Está ofreciendo 3 tecnicaturas y está dictando efectivamente 6 carreras de posgrado Indudablemente que cuando empezamos a pensar estas cosas También tuvimos que empezar a pensar en la necesidad de crecimiento edilicio Bueno, estamos procediendo a inaugurar una obra que iniciamos hace 12 meses atrás Consistente en una ampliación del sector destinado a aulas de la facultad De casi 300 metros cuadrados Y la refuncionalización en planta baja de todo un sector de administración Destinado a las actividades justamente administrativas y de servicios de la facultad Y esto nos permite hoy concretar esto que estábamos necesitando Y que nos permite desarrollar las actividades de manera mucho más adecuada Y aquí estamos en una de sus universidades que marca un poco la educación enterriana Que es la Universidad Nacional de Entre Ríos Que hoy orgullosamente está transitando el año de sus 40 años Y lo está haciendo a pura gestión Que no es sencillo Y agradecerle al Gobierno de la Nación, como recién se decía La posibilidad de que varias de sus facultades estén en obra Trabajo social, ciencia económica, ciencia de la salud, bioingeniería Bromatología, el propio rectorado Bueno, eso es gestión con un beneficiario directo La educación enterriana Y la posibilidad de mejorar la formación de los recursos intelectuales de los enterrianos Tiene importancia, y eso es lo que quiero resaltar Porque se enmarca en un proyecto de crecimiento de nuestra universidad En un proyecto conjunto que llevamos adelante con el Gobierno Nacional Con el Gobierno Provincial Con la política que lleva adelante la provincia En todo lo que es la política educativa de todos los niveles Estamos muy contentos de inaugurar estas obras Y el agradecimiento al Gobierno Nacional A través del Ministerio de Planificación Al Gobierno Provincial Que nos ha acompañado en la gestión de los recursos Y que hoy están a disponibilidad de toda la comunidad de esta facultad